Esta seguramente es dedicada a una mujer, la canción esta, porque se llama Tu mentira y lo canta el mimoso. Claro, porque las mujeres todas mienten. Y los hombres también. No todos, la mayoría, si querés. Pero yo no conozco mujer que no sea mentirosa. Yo no miento. Yo no conozco hombre que no sea mentiroso. No, 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 acá, acá ya. Hoy no vamos a tener reacciones, me parece. Hoy vengo muy en lado equitativo de igualdad. Todos mienten, todos somos mentirosos, todos hemos nacido de poder pecaminado. Pero puede ser que la mujer miente un poco más, pero el hombre es cato. El hombre es pelotudo para mentir. No, claro, la mujer miente más, pero mejor. O miente mejor. No, miente más, pero mejor. En cambio el hombre miente menos, pero mal. Solo que la diferencia de que los hombres se les ha dejado. Yo no puedo mentir. Yo realmente no puedo mentir porque me río. Es que igual uno dice mentir, pero... Pará, ya habíamos terminado los chistes, Gal. Ya sabés que bueno, en el pasado. Yo realmente no puedo mentir porque me río, me sale mal, la gente se da cuenta cuando miente. Es que igual eso, no, no es negatividad, pero a lo que voy de que uno cuando va a mentir, qué sé yo, una mentira piedosa uno lo sale instintivamente, ¿me entendés? No. Sí, hasta el perro para ahí te quiere obviar o te quiere mentir a un perro, metiendo a un animal. Por ejemplo, que rompe algo y se hace el boludo, ¿viste qué va? Ajá. Yo creo que algo... No, no me pasa. Es algo, algo, es algo distinto. Somos humanos, seamos realistas. Sí, es verdad. Banco. Pero hay otras veces cuando uno te pone nerviosa, te pone el pan, el plan de que te entra ansiedad, que te entra esto y ya te pone nerviosa. Pero son las mentiras piadosas. Que son mentiras que sabe de que no tiene... Bueno, esa sí, esa es cimiento. Alguna cara alguna. Pero mentira, tipo, mentira en serio, no puedo porque me río. Bueno, el chat dice, Daniel Rosa, ya está mintiendo Gal, ya se está riendo. Por ejemplo, me pasa algo, no sé nada que ve, pero de los chismes, por ejemplo. Qué bueno que están estos mates de Gal. Sí, está muy rico. ¿Ustedes son personas chismosas? Sí. Yo no. Yo tengo la teoría de que el hombre es más chismoso que la mujer. Sí. ¿Por qué? Para mí, porque vos, por ejemplo, te juntás con tus amigos y no se juntan a chismosear. En cambio, las mujeres sí. Entonces el hombre se llena de ganas del chisme, ¿entendés? Sí. Como que se alimenta el chisme y por eso quiere mucho chisme, 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 porque no lo hace con sus amigos. Yo chismoseo con la Emmy. ¿Ve? Ah, bueno. Bueno, pero con la Emmy. Yo le voy a tirar un facto, pero voy a hablar en general, no voy a hablar en particular. O sea, no se lo tome en personal nadie. Las mujeres son mucho más chismosas. ¿Por qué? Por el único hecho de que una mujer, si se ve con un chico, o sea, pero te lo voy a mandar en pareja. Una mujer se ve con un chico y todas sus amigas saben, todas, que él ya se vio con ese chico. En cambio, un chico se ve con una chica y ninguno de sus amigos se entera. A tal punto de que un vago del mismo grupo se la puede chamullar a la misma mina y jamás se va sin saber y la mina va a pensar toda la vida de que su amigo es un mal amigo. Y resulta de que jamás se enteró que estuvieron juntos o que pasó algo. O sea, por esa misma razón yo digo que las mujeres son machismosas. Facto. Permitime dudarlo. ¿Por qué? Te la entro, te la dejo. No, bueno. Para mí depende la mina. Si es una mina que te importa, se lo decía a tus amigos porque no querés que tus amigos se la chamullen. Exacto. Si es una mina que no... O sea, a mí, por ejemplo, si me viene alguien a chamullar que sea amigo de un vago con el que me estoy hablando... Yo estoy hablando en general, ¿no? Te dije, no se lo tome en personal. No, no, no. Primero que dije. No, pero yo estoy contestando mi teoría. O sea, sí, es verdad, pero no también, ¿entendés? Como que para mí... Hay excepciones, claro, como en todo, ¿no? Por supuesto. Y seguramente... Pero para mí, esa teoría que vos tenés es porque probablemente al chico no le interese tanto la chica. Porque si no, si sabe que los amigos van a verla, la iris se lo va a decir tipo, che, me estoy hablando con ella como para... O si no, el hecho de ella presentarla o nombrarla en algún momento... No, pero no, 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 es que no. Él llega a sentir algo. Yo creo que va por el tema de eso. Es que el vago jamás va a querer... Es que va por eso. El vago jamás va a querer quedar como un Gil, ¿entendés? No, porque yo he estado en situaciones donde no me han presentado y he estado en situaciones donde me han nombrado bastante y se han puesto celos, aunque, ¿entendés? Yo creo que son situaciones que dependen de la persona. No, no, bueno, pero para, para, un vago jamás va a querer quedar como un Gil. Entonces no va a decir con quién estás, simplemente. Y otra cosa es que si vos le decís que estás con alguien, le está faltando el respeto a esa chica, siento yo. ¿Por qué no? Y porque no da de hablar de otra persona. No sé, yo... Es que no es que... Escucha, yo creo que hablar de otra persona es entender si no, esta persona es tal, 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 hecho, tal, tal, tal. Y otra cosa es decir, escucha, mira, me estoy hablando con esta persona, me gusta bastante. Yo creo que entre amigas justamente pasa eso, porque las amigas tienen la confianza de escuchar, no sabe, amiga, me ha pasado esto, 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 me gusta esta persona. Y se suelen contar eso porque tienen la confianza de contárselo. Aparte, las mujeres siento que lo viven distinto que al hombre en esa situación, ¿entendés? Por ahí capaz que las mujeres piensan mucho más la situación y el hombre solo hace por instinto, hace las cosas por instinto. Bueno, vos qué pensás, Jus, que... O sea, yo siento... ¿Pero con qué hombres salen ustedes? Habría que preguntarse eso. No, es que... No, yo creo que es verdad que el tema de mujeres y hombres, eso sí es verdad que nosotros, como decís vos, vos decís que justamente los hombres no se juntan a chusmear y que las mujeres sí. Nosotros tenemos la oportunidad de planearlo y es más, justamente tenés cinco cabezas pensando. Una te va a pensar una cosa, la otra te va a pensar que estaba con otra, la otra te va a tirar un chisme de acá, la otra te va a hacer el FBI. Son como muchas cabezas, es una manada, ¿me entendés? Entonces, son muchos factores que te ayudan a prevenir, a hacer situaciones posibles, situaciones previas. Entonces, como que son muchas informaciones y tips que te ayudan de esa juntada de chismes. Ok, señores, es fácil de explicar, los hombres no dicen con quién salieron a la primera y es porque no sabés si ya esa misma chica salió con un amigo tuyo. Es que en la primera vuelvo se puede callar. Muy bueno, muy bueno. Emanuel dice fact tras fact, calma Cunco. Miguel López dice factos, Cunco tirando factos. Bueno, paren un poco, amigo, está todo bien. Salen contigo, Cunco, dice Uriel. ¿Quién va? No, no sé, toma vos si quieres, no pasa nada. Sepa la madre, pero soy hombre y me gusta el chisme, dice Eric. Y más vale, está todo bien y no pasa nada. Y gracias a todos los que dejan su dona y vamos a proceder después de esta hermosa intro a escuchar tu mentira del mimoso. Papi, papi. Ay, chiquito. Eres un hombre maravilloso. Pero yo necesito estar con alguien que me brinda un mejor futuro. Cuídate mucho. Hija de cuca La verdad es que sí Nada de que me dé la canción Es re lindo el de la melodía Yo sé que partir Será mi remedio Pero lo confío Y eso tengo mucho miedo Que cuando esté lejos Yo pueda extrañarla O que me arrepienta Y regrese a buscarla Me duele aceptar Esta vez he perdido Será lo mejor apostarle al olvido Y hacerme la idea que fue un imposible Nunca fuiste mía Aunque suene increíble Nunca fuiste mía Aparentaste estar enamorada Y yo te creía Nunca fuiste mía Nunca fuiste mía Que enamorado ciegamente Tú solo fingías ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me engañaste? Nadie amé en la vida ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Por qué? ¿Por qué tu mentira? Y ahí cuando el tierno se va Nunca fuiste mía Nunca fuiste mía Aparentaste estar enamorada Y yo te creía Nunca fuiste mía Yo enamorado ciegamente Tú solo fingías ¿Por qué me engañaste? Si yo te amo Como a nadie amé en la vida ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Por qué? ¿Por qué tu mentira? No, papi, no, no No Murió por amor No, no murió, se mató No No, 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 no No, es una banda Yo no entendía Además, dije Nada, ¿qué ve la canción? ¿Por qué lo están robando? O sea, ¿por qué le entregan Un manetín con platos de la nada? Pero me gustó Me gustó mucho El video Los videos del Mimoso El video del Mimoso, por ejemplo Tiene muchos videos así de Muy buenos Así con Semejante historia Sí, a mí también me dieron ganas De abrir una aguachiles No sé lo que es Pero yo también Sí, yo tampoco Pero sí Lo quiero Albañil con título Dice Yo no te haría eso, Gal Bien ¿Te gustaría salir con un albañil con título? ¿Un albañil con título? Con título, sí ¿Sí? Que tenga título me gusta Bien, bien Porque aparte son fuertes, ¿viste? Capaz que es el arqui de TikTok Tienen mucha polenta Además, para desayunar, tranqui Tortilla y coca Tortilla y coca Sí Y todos los días asado No, no, los viernes nada más Es verdad, los viernes asado De lunes a jueves Apretado de mortadera y queso Y aparte ya saben ellos Dónde ir a comprar El mejor apretado Al mejor precio Son crack No es que no, no, no Ellos se lo arman No es que compran ya armado No, porque Compran el fiambre Ajá Y compran el pan Y no tienen cuchillo Lo abren con la mano Con los dedos con cal Sí Le da el toque Sí Y encima Le vieron los dedos de grueso Que tienen los muchachos Y las uñas sucias Seguramente Con cal Y agarran el paquete así de mayonesa Lo peor abierto posible Le tiran así Le tiran feta de queso Feta de salame El apretado más rico de su vida Sí Y están tallados ¿No? Bien Lo mazo Y encima Pero tienen fuerza Literalmente Tienen fuerza y aguante O sea Encima que se levantan A las seis de la mañana Porque a las seis de la mañana Ya están en la construcción Buenas noches Los veo al pibe ahí Re joya Perfumado Facherito Listo saliendo a bailar Ahí con sus semejantes facheras ¿Cómo hacen para no joderse la espalda? Yo ponele Hoy me puse a hacer un par de flexiones De brazos ¿Sabes qué? Tengo ya cargado el tríceps Es que por lo general Cuando vos se vas a bañir Entras jovencito O sea Por lo general Entras ya O sea Ya no puedo Eso me estás queriendo decir Ya no puedo Digamos O sea Podés poder Pero te va a doler Y te va a costar Podés pedir un par de huesos De columna Ahí en el intento Y Real dice Yo soy albañil Y le voy al Cruz Azul Dice Ah claro Porque Es la máquina Cementera El Cruz Azul Tienen costalito El costalito El costalito El costalito El cemento Que parece un jabón Sigo en ese pan Es una bolsa de cemento Parece una bolsa de jabón en pan No Parece un jabón en pan Así paradito Bueno señores Hasta acá entonces esta reacción Y vamos a proceder a la que sigue Co Y vamos a proceder a la que sigue